Bienvenidos un día más, soy Santi y esto fue Fuego Loco. Hoy receta salada, vamos con la empanada de atún pero con una masa deliciosa, una masa de hojarderé casera que ya hice previamente en el canal que estoy seguro que te va a encantar, muy fácil de hacer y lo mejor de todo, riquísima. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arrancamos preparando los ingredientes que necesitamos, la mise en place para hacer este relleno de una empanada de atún, riquísima. Estoy seguro que te va a encantar. Mira, arranco con cebolleta, puedes usar cebolleta, puedes usar cebolla también. En este caso yo voy a hacerla con cebolleta, cebolleta, cebolla de verdeo. Voy a picar por un lado bien finito la parte blanca y la parte verde también la voy a usar. Cantidad de cebolleta, que voy a usar dos cebolletas, pero solo le voy a poner la mitad de esta parte verde que tengo aquí y la parte blanca sí, de las dos cebolletas. Ahora me voy con el pimiento rojo, morrón rojo, pimiento rojo, como sea que lo llamen en tu país. Voy a usar la mitad de un pimiento rojo y lo voy a limpiar bien. Le voy a quitar todos los nervios, toda la parte blanca y toda la semilla. Y una vez que lo tiene así, lo vamos a picar bien pequeñito. Si no viste el vídeo que tengo haciendo cortes, estoy seguro que te va a ser de gran utilidad donde hago los cortes básicos de vegetales que estoy pensando en hacer una segunda parte. Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que lo veas. Y si quieres que haga otra parte haciendo más corte de verdura, no dudes en dejármelo también en comentarios aquí o en el otro vídeo que estaré encantado de prepararlo. Mira, primero voy a hacer lo siguiente. Corto en lámina, estilita bien finita y ahora así cuadradito, bien pequeñito, bien perfecto, con cuidado de no cortarte siempre la mano. Bien para atrás y ya tengo mi morrón listo. La cantidad puede variarla un poco, te gusta mucho el morrón, puedes ponerle un poquito más de medio, eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Y ahora sí, arrancamos a cocinar. Ponemos al fuego una olla, una sartén bien amplia y un chorro, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, que cubra bien toda la base, porque ahora vamos a hacer un sofrito aquí y vamos a necesitar que quede toda la verdura bien impregnada. Cebolleta para adentro, como te he dicho antes, no quieres usar cebolleta, usa cebolla que queda muy muy rica también. Ahora sí, a fuego medio para que no se nos queme, queremos que transparente, lo vamos a cocinar unos minutos. Mientras que me quedo aquí, cocinando la cebolleta, recordatorio importante, aquí abajo, botón para suscribirte y campana, para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo infinidad de recetas, martes, jueves, sábados, recetas dulces, recetas saladas, recetas de panes, recetas de pizza, recetas de todo el mundo, que espero que te encanten, que te suscribas al canal, que le des a la campanita y nada, te agradezco de corazón. Fíjate la cebolleta como poco a poco va cocinando. Ahora la voy a dejar unos minutos aquí para que transparente un poquito y en el momento que transparente llegó el momento de añadir el pimiento, pimiento rojo o morrón rojo. Si quieres le podrías poner mitad rojo, mitad verde y también queda muy muy bien. Siguiente paso, vamos a hacer lo mismo que con la cebolleta. Lo vamos a cocinar aquí, piano piano, despacito, hasta que quede bien pochadito. Este es el secreto de esta empanada, que esto quede bien bien pochado. Llegó el momento de dejarlo aquí trabajando y de escurrir el atún. Voy a usar tres latas de atún al natural. ¿Qué quiere decir atún al natural? El atún que no viene en aceite, que viene en agua. La voy a escurrir bien. Tampoco pasaría nada. Pero el agua, estos los atunes, aunque no para la conservación, llevan sal. De esta forma le voy a sacar parte de la sal que tienen las latas, que en total serían 240 gramos aproximados. Si las latas que venden en tu país no son de 80 gramos, tú calcula. En torno a un cuarto de atún necesitamos para esta cantidad, que va a ser una empanada mediana muy muy rica. Y lo escurre bien por ese motivo. Si no, tampoco pasaría nada porque tuviera un poco de líquido, porque luego vamos a cocinarlo un poco y ahí acabaría de evaporar. Ya tengo aquí mi atún listo y escurrido. Me lo llevo. Mira como tengo ya el sofrito. Está muy pochadito ya y llegó el momento de condimentarlo. Le voy a poner una rosca de sal. Ojo con la sal, no te pases al principio, que ya te he dicho que el atún viene salado. Así que, ojito que luego vamos a rectificar. También una rosquita de pimienta negra. Y le voy a poner pimentón dulce. Una media cucharadita para adentro. Y también ají molido. Esto ya al gusto. Yo le pongo media cucharadita. Si tu ají pica mucho, ponle menos. Que no quieres ponerle picante directamente. No le pones el ají. Y listo. Genial. Ya tengo aquí. Le voy a dar unas cuantas vueltitas para que me quede todo bien impregnado. Y ahora sí. Llegó el momento del tomate. Tomate tamizado voy a usar yo. Puede usar tomate tamizado. Puede usar tomate cortado en cubitos. Lo puede rayar como hacemos para las paellas. Lo que tú quieras. Este tomate tamizado que viene. Eso. Solamente tamizado. Viene en caja. Y no es de los que vienen fritos. Si quisieras usar tomate frito. Dices. No. Es que a mí en mi casa siempre hicieron las empanadas con tomate frito. Y a mí me gusta así. No pasa nada. Ponle el tomate frito. Que va a quedar muy rica también. Pero bueno. Yo te enseño. O te muestro mejor dicho. La receta que a mí más me gusta. Le vas a dar aquí a fuego ya. Más bajito todavía. Hasta que cocine. Durante unos 5 o 10 minutos. Tampoco hay una cosa que tenga que ser exacta. Mira. Ya lo tengo aquí. Chup chup chup. Y ahora sí. Ya llegó el momento de añadir el casi casi último ingrediente. Por lo menos de los que van al fuego. El atún para adentro. Y en el fuego ya muy poco tiempo. En un par de minutos. Simplemente quiero que este atún se quede bien impregnado con el tomate. Con todo mi sofrito. Y que si le queda algo de líquido. Acabe de evaporarlo aquí. ¿Por qué? Necesito un recado. Un relleno de empanada. Que esté bien bien seco. Si no. Cuando yo lo ponga sobre mi masa. Sobre mi hojaldre. En este caso. Que va a ser una masa hojaldrada. Nos quedaría muy aguado. Y sería muy complicado. De hacer repulgue. Y de que quedara bien. Ya lo tengo para sacármelo. Llevo a un bowl. Para que enfríe. Necesito que el relleno. Cuando yo vaya a montar la empanada. Este bien frío. Porque si no. Voy a usar una masa. Con mucha mantequilla. Y me la estropearía. Cebolleta. La parte verde. Como te dije. Un poquito nada más. Ya también. A tu gusto. ¿Te gusta más? Pócle más. ¿No te gusta? Directamente no se la ponga. Y no pasa nada. Y aquí. Aprovechando. Que le voy a dar. Unas vueltecitas. Para que la cebolleta. Se me quede bien integrada. Con todo el resto de ingredientes. También voy a hacer que vaya perdiendo temperatura. Y de esta forma. Ahorrarle también ahora tiempo. Al descanso. Mira. Ya lo tengo. ¿Listo? Genial. Me lo llevo. Y lo voy a dejar. Que enfríe. Temperatura ambiente. No hace falta que lo metas en el frigorífico. Aquí tengo. La masa de hojaldre. Rápida. Que hice. Hace unos días. ¿No la viste? Aquí arriba. Te dejo el enlace. Y abajo en la descripción. Por supuesto. También. Para que cuando acabe este vídeo. Vaya a verla. Si te interesa. Si no. Directamente. Compra la masa. Que tú quieras. Para empanada. Hojaldrada. Sin hojaldrar. Y va a ser. Exactamente el mismo. Si la compra. No vas a tener que estirarlo. Y si no. Si la haces casera. Como esta. Que ya te digo. Es hojaldre rápido. Súper fácil. Si no existe hojaldre. Este. Es tu hojaldre. Porque queda. Increíble. No me canso de decirlo. Es un hojaldre. Riquísimo. ¿Qué hago? Bastante harina en la mesa. Y ahora lo voy a estirar. De un grosor. De unos 3 milímetros. Creo que es perfecto para hacer este tipo de empanadas. Primero. Voy a hacer un rectángulo así. Alargado. Porque voy a dividir la masa. En dos partes. Para tener mi base. Y para tener también. La tapa. Llamémosle la tapa de la empanada. Ya tengo el rectángulo. Lo divido en dos partes. Iguales. Iguales. No tienen que ser totalmente. O exactamente iguales. Porque ahora. Lo voy a seguir estirando. Y luego voy a recortar del tamaño que yo quiero. Aquí tengo una regla de 3 milímetros. Si no tiene regla. No pasa absolutamente nada. Agarra con el palo de amasar. Y le vamos a dar hasta tener el grosor que queramos. Como esta masa. Si hace. El ojal de rápido. Lo puede hacer muy finito. Que luego queda muy muy bien. Puede hacerlo incluso de menos de 3 milímetros. Que es de lo que yo lo voy a hacer. Con el palote. Le vamos dando. Desde el centro. Hacia adelante. Desde el centro. Hacia atrás. Hasta tener el grosor que queramos. Con la regla es muy fácil. Puede usar reglas de este tipo. Estos son unas láminas de aluminio. Que la verdad es que no tengo ni idea de que son. Serán a lo mejor de una ventana o algo. Cualquier utensilio que tengas de un grosor. Que sea igual. Por todas las partes. Te sirve. Y ahora voy a poner la tabla. ¿Por qué he puesto la tabla encima de los jardines? Simplemente para cortarlo. Y que me quede un ángulo recto en la esquina. Si tienes una regla. Una escuadra por ejemplo. La puedes poner arriba. Y también. Y si no. Bueno. A ojo no pasa nada. Porque no sea. Exactamente. Un rectángulo. Porque esté un poquito. De forma. Estos recortes. Si ya has visto diferentes vídeos de los que hago. Dios al aire. Sabes dónde van. Exacto. A palmeritas. Y si no viste el vídeo de las palmeritas. Las bañé con chocolate blanco. Con chocolate negro. Quedaron increíbles. Aquí arriba. Te lo voy a dejar también. Para que vayas. Ahora cuando acabe. Con este vídeo. Ya tengo. La primera lámina. La voy a poner así. Y me la voy a llevar al frío. Mientras que hago lo mismo. Con la segunda. Me la llevo al frío. Porque estas masas. Todas las masas de hojaldre. Necesito que estén bien frías. A la hora de trabajarlas. Si no. Es muy complicado. Pero ahora. Estos restos. Ves que lo estoy cortando aquí. Unas tiras. Estoy cortando dos tiras del resto. Del lado. De donde he recortado. Estas tiras no van a ser palmeritas. Estas tiras van al frigorífico. Con la masa también de arriba. Porque le voy a hacer una decoración. Ahora la masa. Mientras. Que enfrían. La voy a dejar unos 15 minutos. Que enfríen. Que se ponga bien dura. Aquí tengo dos huevos duros. Agarra el huevo. Pone agua a hervir. Y lo mete unos 11 minutos. Dependiendo del tamaño del huevo. 11-12 minutos. Y también si viene frío. O a temperatura ambiente. Con que quede. Así. Como estos que los tengo yo. Va perfecto. No los dejes mucho más tiempo. Porque si no. Se ponen morados por fuera. Y no quedan. No quedan demasiado apetecibles. Necesitamos dos huevos duros. Y también. Un huevo batido. Que le voy a poner. Un toquecito aquí. Este lo necesito. Para pintar mi empanada. Para que quede. Ese tono. Este va a ser. La doradura. Podríamos ponerle también. Un chorrito de. De nata. Si haces 3-4 empanadas. Y no quieres usar mucho huevo. Pone huevo. Y nata. Huevo y leche. Y así lo engorda un poquito. Aquí tengo. Mi masa ya. Para alzar unos 15-20 minutos. Ya la tengo fría. Voy. A trabajar con ella. Primero. La base. Bien pinchada. Queremos. Que crezca. Evidentemente. Es un ojalder. Pero no queremos que se nos haga. Una bola dentro del horno. Así que la voy a pinchar bien. Para que crezca parejo. Por todas partes. Y no quede demasiado gruesa. Y una vez. Que lo tengo pinchado. Voy a pintar. Todos los bordes de fuera. Con el huevo. Que acabo de batir. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a poner el relleno. Claro. Y en el centro voy a poner el relleno. Pero los bordes. Los voy a dejar. Para poder hacer. El repulgue. Después. Pues. En ese repulgue. Quiero que quede. Bien pegado. Para que no se me salga el relleno. Y de esta forma lo consigo. Hazlo con huevo. Si no. Lo puedes hacer también. Con agua. Y va a pegar. Perfectamente también. Ahora. El relleno. Al centro. Cantidad de relleno. A tu gusto. Cuanto más relleno le pongas. Más jugosita. Mejor va a estar luego. Pero también va a ser más complicado. De cerrar. Yo lo pongo. Si te fijas. Queda bastante. Bastante cerca del borde. Eso luego. Es una complicación. A la hora de hacer el repulgue. Pero no pasa nada. Porque te voy a hacer un repulgue. Que es muy fácil. Y que no va a tener. Esa complicación que he tenido yo. Que voy a hacer el repulgue clásico. El huevo duro. Aquí. Cantidad. Para esta medida. Con un huevo duro. O sea. Con dos huevos duros. Con los dos huevos duros que he puesto. Va perfecto. Le puedes poner. Incluso si no te gusta mucho el huevo duro. Le pones uno. Y si no. No le pones huevo duro. Y no pasa nada. Yo le he puesto aquí. Bastantito. No lo mezclo ante el huevo duro. Para saber exactamente la cantidad que le pongo. Y para que me quede repartido bien. Por toda la empanada. Ya lo tengo. Ahora me voy. A por la otra lámina de hojaldre que estiré. Mira la pinta que tiene este hojaldre. No te digo nada. Tienes que hacerlo. Te va a quedar increíble. Y ahora. Con cuidadito. Que no se nos estropee. Le colocamos. Por arriba. Ahí. Haciendo que coincidan las esquinas. Ya lo tenemos casi listo. Esta es la parte más delicada. Porque es una masa. Si compras la masa de hojaldre. Ya hecha del supermercado. Va a ser mucho más fácil. Porque esas vienen más duritas. Vienen con más consistencia. Así que. De esta forma. Va también a conseguir. Que quede eso. Con cuidado. Con delicadeza. Si le pusiste mucho relleno. Te va a pasar como a mí. Que probablemente se salga un poco. Pero mira. El repulgue. Este del tenedor. Es muy clásico. Lo puedes hacer. Y es muy sencillo. Ya la tendría hecho así. Si te quieres complicar un poco la vida. Como hago yo siempre. Le vas a hacer el repulgue. Este que llevan las empanadillas. O las empanadas argentinas. Que si no ha visto las empanadas argentinas. También la tengo hecha. Las fritas. Que riquísimas. Otro enlace que te dejo. Yo no sé ya cuántos enlaces llevo en este vídeo. Pues aquí también. Va a tener para entretenerte. Y así con cuidadito. Haces tu repulgue. En toda la empanada. Pero aquí nos hemos acabado. Porque ahora le voy a dar. Una pinchada. Por toda la superficie. Exactamente igual que hice en la base. También lo hago aquí arriba. Para que el vapor no me vaya a salir. Me rompa la empanada. Ni me crezca tampoco. Disparmente. Quiero que me crezca todo bien seguido. Y este adorno que le voy a hacer. La vez con las tiritas que corté. Le voy a hacer una X. Aquí una cruz arriba. Que queda muy bonita. Podría haber hecho unas letras. Podría haber hecho la F y la L de fuego loco. Pero me quedé aquí en la X. Porque sé que sabía que iba a quedar más bonita. Y por último. Una buena pintada. Con el huevo que tenemos aquí. Sin miedo. Fíjate que le he dado bien ahí. Con bastante, bastante huevo. Genial. Ya la tengo lista. Para llevármela al horno directamente. Horno precalentado. Importantísimo. Siempre y más. Aún cuando hacemos hojadre. El horno precalentado. Bien a una buena temperatura. Bien fuerte. 200 grados en este caso. Y en 25 minutos. En mi horno. Ocurre esto que estás viendo aquí. Va a crecer. Se va a dorar. Y en el momento que la tengas. Con este dorado. Ya la tienes lista para sacar. Y dejar que enfríe sobre una rejilla. Cada horno. Tiene sus mañas. Así que tú ve fijándote. Y cuando la tuya esté. Puede ser que en 22 o 23 minutos. Tu horno tenga los 200 grados más potentes. Y la tengas antes de tiempo. No dejes que no se te vaya. A pasar tampoco. Que quede bien jugosa. Ya la tengo aquí. Mira la pinta. Que tiene la empanada de atún. Que acabamos de hacer. Y si. Voy a cortar un pedacito. Te voy a enseñar cómo quedó por dentro. Y evidentemente. Lo voy a probar. Y aquí. Como siempre. Ingredientes para que pauses. Copies. Y no te olvides. Que abajo. En la descripción de este. Y de todos los vídeos. También te lo dejo. Ahora. La parte que más me gusta de la receta. A probar. Tu empanada de atún lista para disfrutar. Espero que te encante. La disfrutes. La compartas. Y como siempre te digo. ¿Te gustó el vídeo? Manita arriba. Comparte. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para no perderte nada. Y nada eso. Un beso. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!